¿Quién no está cansado de ver cómo las organizaciones internacionales se burlan de todos los que amamos y esperamos ver a este señor dentro de una cárcel? De esperar que la Corte Penal Internacional emita una orden de captura en contra de este delincuente y sus secuaces. Pues hoy les traigo la mejor noticia que nos han dado después del 28 de julio, cuando vimos que el señor Edmundo González Urrutia se quedó con la presidencia de Venezuela, aunque esta gente diga que no. La justicia argentina ha ordenado la captura, escuchen bien, y la extradición de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué el gobierno argentino puede juzgar a Nicolás Maduro y qué paso sigue para capturar a Nicolás Maduro? Y es que Argentina puede pedir una orden de extradición porque tiene una jurisdicción universal. Es uno de los pocos países en el mundo que tiene una jurisdicción internacional universal que muy pocos países poseen. Es decir, que puede actuar sobre delitos que se hayan cometido fuera de sus fronteras. Entre ellos, Bélgica, aquí Países Bajos, Canadá, Reino Unido, Noruega y Suecia. La resolución, ya los jueces determinaron que efectivamente existe ya la orden de captura. ¿Quién la puede hacer eficaz? Escuchemos lo que ha dicho la jefa de jefe, la ministra Patricia Bullrich. Este es un pedido llevado adelante por la máxima instancia penal de la Argentina, que es el Tribunal de Casación, por el fiscal Stornelli que llevó adelante todo esto, y luego el Tribunal de Casación, que es quien ha emitido esta orden internacional. Habiéndose Maduro robado las elecciones, literalmente. Habiendo generado el fraude más grande de la historia. Totalmente. Habiendo obligado al presidente electo en Mundo González a tener que irse. Habiendo invadido nuestro territorio nacional que hoy está bajo la bandera brasilera, a quien agradecemos por supuesto, pero para nosotros es una violación de nuestra soberanía, porque es nuestra embajada. Hoy no flamea la bandera argentina en la embajada argentina, viendo ahí una gran parte del equipo de campaña de María Corina Machado. Entonces, habiendo generado toda esta situación, no permitido que nadie entre a las elecciones, y robado las elecciones, lo menos que se merece Maduro es esta captura. Lo mínimo que se merece el dictador es esa orden de captura. Y es que el dictador no se va solo para la cárcel, se va con Diosdado Cabello y 30 funcionarios más del régimen de Nicolás Maduro. Todos aquellos que hayan participado en la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, los espera una cárcel internacional en lo que dice Argentina. ¿Por qué Argentina y no otro país? Argentina es de los pocos países que tiene una jurisdicción universal. Esto es una excelente noticia. Pues lo que sigue es que esa orden de captura se vuelva efectiva. Es decir, que la logren poner a cabo y que capturen a este dictador. ¿Qué pasa con Estados Unidos si Estados Unidos tiene unas recompensas por el dictador y otros generales del tema del cartel de los soles? Hay una gran diferencia. Y es que Estados Unidos lo que ha emitido es básicamente una recompensa por el dictador. Pero no existe como tal una orden de captura. Para algunos expertos tiene igual o más validez que la orden que estábamos esperando y que seguimos aquí esperando de la Corte Penal Internacional. Con esta alerta roja o circular roja, básicamente Nicolás Maduro no podría viajar a ningún lado. La orden de captura es orden de captura y extradición para Argentina. Y es que Javier Milei, para nada, pero para nada se lleva bien con el dictador Nicolás Maduro. Por favor, les pido un grandísimo favor si queremos que este video llegue a todo el mundo. No olviden compartirlo, dejar su like, porque no se nos puede olvidar un dato importantísimo. Y es que nuestros hermanos venezolanos se están dando cuenta de las noticias internacionales por los medios independientes como este canal. Por fin alguien haciendo algo por Venezuela, sin tanto papeleo y sin tanta diplomacia. No tomamos a la risa porque es triste lo que pasa en Venezuela, triste lo que pasa en los venezolanos, triste lo que pasa en Latinoamérica. Que tengamos tanto retroceso en las democracias, en un país que fue faro de la democracia como fue Venezuela. Pero no tomamos en serio esta manipulación que ha hecho de la justicia. Si acá en la Argentina la justicia no se manipula, se presenta una denuncia, evalúa un fiscal, evalúa un tribunal, luego evalúa un tribunal de casación y se llegó a esta captura de carácter internacional. La ministra Bullrich va a explicar a continuación cómo es que se llevó a esta captura internacional. Es decir, no es porque el gobierno argentino tenga ciertos roces con Maduro y su régimen y haya querido acabarlo de esta manera. No, es porque se tiene toda la información disponible con testigos, tanto físicos, oculares, que estuvieron ahí, que fueron torturados en Venezuela y tienen todas las pruebas fehacientes para demostrar que en Venezuela sí se están violando sistemáticamente los derechos humanos. Que vino con tripulación iraní y con todo el personal de Venezuela que vinieron a hacer una burla a la Argentina diciendo que eran una escuela de vuelo, cuando en realidad se sabía que el personal iraní eran miembros de las fuerzas Quds, que son la guerrilla que tiene Irán, que acá en la Argentina los conocemos bien porque han atacado y explotado y asesinado a 89 víctimas en la AMIA. Además hubo una serie de víctimas que dieron su testimonio de torturas, de encarcelamiento. Ahora, porque hicimos toda la tarea, está toda la tarea hecha el día de hoy, para que no queden preguntas, para que no queden dudas, sino que nos pongamos realmente a orar y a pedirle a Dios que esto se dé lo más pronto posible. ...en la Universidad de Caracas y que eran dejados de lado simplemente por ser opositores, encarcelados, torturados, jóvenes que eran echados de la universidad. Un fiscal que decidió no ser parte de esta brutal represión que sufrió y sufre el pueblo venezolano y que contó que cuando quiso llevar adelante un proceso de acuerdo a la ley, terminó él teniendo que irse de Venezuela. Esos son los decenas de testimonios que pudo, o pruebas más bien fehacientes, que tiene la justicia argentina para emitir esta orden de captura. Nosotros no nos vamos a amedrentar porque nos amenacen nuestra embajada y nos vamos a achicar. Y me tocó muchísimo realmente poder procesar esta información. No lograba entender la dimensión tan gigante que tiene esta orden de captura internacional. Lo primero es que para nadie, para nadie es un secreto que Maduro usurpó el poder. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que efectivamente es un gobierno ilegítimo. Pero lo cierto es que a la fecha de hoy, si el 10 de enero del 2025 toma el mandato presidencial otra vez el dictador Nicolás Maduro, sabemos que va a ser un gobierno ilegítimo. Y lo otro es que es una dictadura cívico-militar que hace un terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. Lo que va a tocar esperar es cuáles de estos países que pueden emitir o pueden hacer esta orden de captura efectiva cuando les llegue la circular roja, se van a oponer o van a decir que efectivamente no están de acuerdo. ¿Y cuáles son los recursos que vamos a utilizar? Es que ninguno de los recursos internacionales pensados después de la Segunda Guerra Mundial tienen ningún tipo de capacidad jurídica de hacer que un régimen retroceda. No existe una organización creada después de la Segunda Guerra Mundial que efectivamente ponga al dictador donde lo tiene que colocar. No existe. Es que no existe. La ONU se ha pronunciado. La OEA se ha pronunciado. Países han emitido documentos en protesta y todo lo que ustedes quieran. Pero ¿para cuándo van a sacar a este señor? Pues esta orden de captura emitida por el gobierno, por la justicia argentina, es a otro precio. Podría responderle si la Argentina va a utilizar métodos más agresivos que los métodos que ha utilizado hasta ahora. Lo dice la ministra Ulrich, que estuvo en El Salvador, copió y ese modelo de Bukele lo replicó en la Argentina. Esta señora tiene unos ovarios gigantes. Esta señora no le tiembla la mano para nada. Los organismos nacidos después de la Segunda Guerra Mundial cada día son más impotentes para actuar. Ahí vemos la guerra Rusia-Ucrania, la OTAN y todos los mecanismos. Y la guerra sigue. Y Argentina está dispuesta a innovar por la libertad. Válgame Dios, estamos dispuestos a innovar por la libertad. No olvides suscribirte. Por favor, no olvides compartir esta información. Quiero decir que esto es otra batalla más que se gana en contra del dictador Maduro. Porque requiere salir de Venezuela, debería tener acuerdos con otros países o correrá el riesgo de ser detenido. Esta orden de captura internacional es incluso, como se lo decía, más importante que esa misma orden de captura que estamos buscando por la Corte Penal Internacional. Pero también hay que decirles, les quiero contar algo también que es muy bueno y es que esta decisión de la justicia argentina envía un fuerte mensaje contundente a la Corte Penal Internacional de decirle es hora de actuar, es hora de hacer algo ya que Maduro se ha robado las elecciones. Maduro se ha robado las elecciones.